el 25 de enero de 2022 la escuela de bonsai online va a cumplir 10 años son muchas las veces que he grabado estando constipado resfriado acatarrado etcétera pero os juro que nunca me he encontrado tan mal como ahora mismo ayer ni siquiera pude grabar vídeo me duelen hasta las cuencas de los ojos un saludo a la gente de cuenta tengo ahí atrás me quite supervivencia el papel para sanar mi botella de agua un cola cabo que me ha preparado vimos esta mañana para tomar medicina el ventolín porque me ahogo y aquí abajo en el hueco este está en el respiro y bien y un corticoide también me acuerdo de la película hay una película que me gusta mucho creo que es la película favorita de mi hermana que se llama todo en un día en español la versión original es ferris bullers de joff de machi broderick buenísima muy divertido de 1986 donde se hace el enfermo para librarse de un día de colegio o de instituto y tiene un amigo que realmente está enfermo que es cameron buenísimo y cameron cuando se ríe un ferris bullers lo llamó por teléfono y nos tenemos que tomar el día libre nos vamos a salir de juerga y él dice que no puede que está enfermo que está malo que se va a morir me siento exactamente igual parece que me voy a morir pero tengo una lucha interna de hoy me voy a quedar en la cama y luego estoy yo solo diciendo un hombre levántate arrastra te hasta el coche ve allí mirar cómo están los animales los arbolitos no hace falta regar porque está subiendo recoge las macetas de la ceramista saca los esquejes al pasillo que la llueva que está lloviendo pero por otra parte es que me encuentro muy mal es que me encuentro horriblemente mal y arriba me duele todo el cuerpo estoy como si me hubiera pasado una persona dada por encima si esta fuera una película de hollywood la siguiente escena diciendo yo no voy a ir no pienso ir no voy a ir a trabajar y me pienso quedar en la cama en la siguiente escena sería trabajando así que por lo dicho hoy me voy a quedar en la cama no pienso ir a trabajar lo siento mucho pero estoy francamente enfermo un abrazo y hasta el próximo vídeo no me juzgues hasta ahí y por aquí arriba también porque es que no me cabía más y quería comentar una cosa una reflexión que estaba haciendo yo mismo conmigo mismo bueno pues ya estamos de vuelta aquí bajo los efectos del ibuprofeno para terminar de arreglar este despropósito de maceta rota he ido a recoger hoy las kuramas que ya estaban hechas también de la cocción y no he llevado nada nuevo porque no me ha dado tiempo así que haré macetas nuevas ahora mismo sabéis que cuando utilizamos el ciano adquirido la todeja como un halo blanco alrededor y eso lo vamos a resolver con algún tipo de grasa incolora podéis utilizar mirad esto es vaselina del mercadona tal cual eh no tiene... estoy sudando estaba trabajando duro esto es vaselina del mercadona veis incolora y esto es una cera de muebles también sin color esto depende del dinero que te quieras gastar la... eh... maselina del mercadona cuesta dos euros y pico esto cuesta bastante más de todas formas en mi... en mi zona de amazon de mi página web osea entráis en mi página web escueladebonsaionline.com tenéis una zona que es amazon ahí veis todos mis productos pues entre todos mis productos tenéis esta cera que la tenéis en... en... sin color como esta la tenéis en caoba por si le queréis dar una tonalidad rojiza a la maceta y protegerla de... de incrustaciones de cal, etc. y la tenéis en color nogal por si queréis oscurecer un poquito la maceta esta maceta es muy oscura así que le voy a dar vaselina transparente sin más... mira le voy a dar la del mercadona así la voy gastando que lo bueno de esto es que me gasté dos euros y pico y llevo años utilizándola pero muchos años utilizándola y no se gasta nunca también es porque soy un poco puerco y limpio un poco las macetas acércate lo que hacemos es esto ni más ni menos vale también podría quitarle la marca de la pegatina ahí pero veis esto esto es lo que se busca hidratar la maceta no es más y de esa forma vamos a acabar un poquito con esas marcas blancas del cianoacrilato aquí hay un escalón horrible pero eso lo vamos a disimular ahora con el relieve oro que también está puesto el enlace en mi tienda de Amazon en mi espacio de Amazon dentro de mi página web seguramente que hay algún conspiranoico que dice ay David tú estás haciendo eso porque eres de Amazon afiliado eso es rigurosamente cierto pues vamos a esto es una mierda esto claro hay una cosa mira el otro día decía el chava este el youtuber este del PH alto este por encima de 9 el de las pilas el alcalino ¿no? decía que él lo podía haber quitado la maceta que no sería un trasplante tal cual porque la el cepillón se queda entero y es verdad es verdad lo podía haber hecho así pero como estaba todo agarrado por abajo con los alambres pues he preferido mira aquí se ve un goterón de cianoacrilato he preferido no tocarlo y dejarlo así que además me sirve mucho para que veáis que se puede hacer se puede hacer así de mal pero se puede hacer la elección del dedo ha sido casual en serio así que voy a esto al principio se pone así un poco grueso y luego mira como me lo explicó a mí hoy a Cata tú pones por exceso ¿no? pones mucho y luego es como si te hubieras arrepentido y digas ahhh voy a quitarlo voy a quitarlo voy a limpiarlo con un trapo para que desaparezca pues tal cual esto se hace también por la base de la maceta pero yo no lo voy a hacer esto no es más que una chapucilla y un apaño para que la maceta esté digna bueno digna aparente en la en la estantería hasta que llegue la época de trasplante que curiosamente es dentro de muy poquito dentro de un mes estamos a uy claro un mes fácil hoy estamos a 22 de diciembre yo pasado mañana ya noche buena que horror se me echa el tiempo encima mira que a mí mi época favorita del año siempre fue la de navidades pero es que ya se me pasa con la campaña de la vida con las ventas con las cajas y toda la historia hoy ahora mismo tendría que estar yo en la cama haciéndome el muerto y mira lo que estoy haciendo contenido para mis viewers viewers voyers porque ayer subí un vídeo de los del silencio que tanto decís que os gustan y no lo ve nadie es horrible cuando pasó una hora y pico dos horas una cosa así y tenía 416 visualizaciones o sea en lo último de lo último de lo último son vídeos súper guapísimos unas tomas muy cuidadas una música muy seleccionada y no os gusta tío nada más que os gustan las charlas y el espectáculo y el muy buenas y bienvenidos bueno pues eso ya está y ahora le tengo que dar el relieve oro tengo relieve oro y tengo relieve plata pero yo soy un muchacho muy tradicional y voy a utilizar el relieve oro que por cierto creo que tengo otro abierto ups perdón o tenía otro no lo veo y este no sé si está por abrir o está abierto ya este está por abrir vale bueno esto que vais a ver aquí es la versión más mediocre y más chavacana del kintsugi el kintsugi no se hace con un relieve oro de la marca la pajarita el relieve se hace o sea el kintsugi se hace utilizando una mezcla de oro en polvo de oro en polvo con unos pegamentos y una historia todo hecho de forma muy tradicional pero claro volvemos a lo mismo estamos hablando de una maceta de 20 y pico euros super mega rota o sea arreglada pegada sin sacar el árbol de dentro donde vamos a hacer un remedio muy low cost y muy rápido y además lo bueno que tiene esta maceta y os lo digo con conocimiento de causa y no digo esta maceta digo esta reparación es que hace años que reparé una enorme una maceta que mide un metro diez aquí puedo utilizar esto para rellenar del ficus de ¿cómo se llama? el árbol de la vida y de eso hace años vamos tanto hace años que fueron los vídeos que hice justo cuando se murió la nina que estaba yo pensando en no hacer vídeos porque me encontraba fatal casi igual de mal que hoy pero hoy es por enfermedad y aquello fue mi corazoncito que se rompió ups al final decidí hacer vídeos por unos motivos muy terapéuticos así estoy entretenido estoy haciendo algo y no y no le doy muchas vueltas a la cabeza y los vídeos que hice fueron los del Kinsui por eso en esos vídeos tengo la cara de una mierda para mí porque me encontraba anímicamente devastado a mí cada vez que se me muere un animal me hace polvo pero polvo de una forma brutal esto lo vamos a utilizar de relleno y luego lo ponemos chachi un guachi a rellenar grietas a rellenar grietas y ya os digo esta es la versión low cost rápida y barata de hacer el Kinsugi el Kinsugi se hace con polvo de oro de verdad mucho más caro evidentemente se hace con unos pegamentos especiales de una forma mucho más cuidada las partes de la maceta quedan muy bien unidas no aquí que está todo así a a trasquilones y a escalones que palabra tan graciosa la de trasquilones verdad yo la utilizaba cuando tenía pelo pues eso y esto ahora pues queda muy aparente y muy bien pensar que he tenido la posibilidad de elegir entre ponerle un montón de cinta marrón de precinto y volverlo a poner en su sitio que es como una exposición permanente y he tenido la opción de pegarla así de una forma más hombre bonita no está pero de una forma más discretita veis y que se acabe viendo así ups mira ves y el frente además del árbol está aquí por lo que cuando el árbol esté expuesto perdón por el desenfoque lo que va a ver es lo que vas a ver es esto nada más vale porque esta parte de aquí no se ve vamos a hacer una prueba vamos a hacer una tontería vamos a ponerlo ya en su sitio y vais a ver cómo queda a su sitio de nuevo este es el frente el árbol está por trabajar y por alambrar se ve ahí perfectamente ¿veis? bueno pues ahora lo que se ve desde el frente en realidad de este árbol que ya os digo que vamos a trabajarlo dentro de poquito es sólo esto de aquí queda hasta bonito como tú estás aquí en la exposición y puedes verlo en persona pues lo vas a ver también por aquí que está toda esta parte de aquí y esta también aquí tiene un par de líneas no paralelas pero no están feas vale pero lo que vas a ver desde el frente es esto y es una maceta bueno reparada y que no queda feo para hacer un árbol que va a seguir expuesto no tenemos que hacerle un postoperatorio porque en ningún momento se ha trasplantado y tenemos esa maceta resuelta y bien arreglada y ya está lo de bien arreglada es muy generoso por mi parte ¿qué vamos a hacer para que no se nos vuelva a caer la maceta? mirad ya os digo yo que no se cae más estos árboles tienen al tener tanta masa de verde hacen efecto vela así que esto es una coca lo que voy a hacer es lo que tenía que haber hecho hace mucho tiempo a ver así ya veréis que apañado y que digno todo además voy a pasarle la cuerda por dentro del nevario ya veréis que no se cae más y al estar cruzado pues tira de los dos lados no os emparanoléis mucho con el nudo que no voy a hacer nada especial le acabo de meter todos los dedos en el kintsugi pero bueno siempre se puede siempre se puede repasar y corregir esto lo ideal sería haberlo hecho cuando ya se hubiera secado el el ribete pero como va a llover yo quiero dejar mi arbolito aquí puesto ya y que le llueva que le llueva que le llueva la virgen de la cueva esa canción también se canta en latinoamérica o eso lo española que llueva que llueva la virgen de la cueva bueno pues una cosita más y un problema menos ya está el árbol de nuevo en su sitio ya está el árbol con la maceta arreglada y además nos ha servido de excusa para asegurar el bonsai y para limpiar la maceta que estaba muy sucia bueno sucia muy deshidratada hasta aquí el vídeo de hoy espero que os haya gustado espero que hayáis aprendido algo por lo menos de cómo no hay que hacer un kintsugi esto lo repito es la versión a ver cómo diría es que la palabra mediocre es muy fea pero es la versión apañada super low cost del kintsugi no sé para qué pongo la pantalla para acá si yo no me veo más o menos es la versión super apañada del kintsugi tenéis ribete oro, tenéis ribete plata por si tenéis algún esmalte de otro color que os vaya mejor el ribete plata y oye un botecito de pegamento con cianoacrilato de la marca que sea yo utilizo los tite porque es una marca que me da cierta garantía sobre todo cuando se trata de macetas caras y oye ribete oro de la marca la pajarita no hace falta que compres oro en polvo y hagan las mezclas en condiciones a no ser que sea una super maceta de autor japonesa de yo que sé vale bueno pues hasta aquí el vídeo de hoy muchísimas gracias por estar ahí muchísimas gracias por vuestra paciencia estaré más agradecido aún cuando veáis mucho mis vídeos en silencio que a mí me gustan mucho y me parecen muy artísticos que sois pero os quiero un huevo un abrazo y hasta el próximo vídeo por fin gallina utrarana gallina Sussex POR PAZ POR PAZ POR PAZ POR PAZ